Vamos a meter este tema, pero tengo un último momento. Ay, Dios. Que les voy a margar. Les voy a arruinar la mañana. No, no. ¿A nosotras? A ustedes. ¿A todas? Y a todos los televidentes. Ay, no. ¿Cómo es? A todos los fanáticos del Bailando. ¿Al mundo entero? No, no, no. Con este día. Es una tragedia para el Bailando. Un último momento que tiene que ver con la abogada Hot, que quiere renunciar al Bailando. No, no. Quiere irse del Bailando la abogada Hot, casualmente en el momento que tiene muy bajo puntaje y va a ir al teléfono en el reggaetón. La abogada Hot quiere dejar el Bailando. Es más, ya lo dejó. ¿Cómo lo dejó? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? Ya avisó que se va del Bailando. La señora Herrera le anunció a los productores que no va a seguir en el concurso, que no se va a presentar al duelo del reggaetón. La están tratando de remar, ¿no? La primera, uno quiere ir al teléfono, a la sentencia, no se lo puede puntuar. No le gusta el puntaje, se va. Es la segunda vez que se hace esto. Ahí está el problema. Me parece que no entienden el concurso. Cada vez que están cerca del puntaje, como cobardes, huyen. Lo que pasa es que le tienen miedo al teléfono. Se la tienen que bancar. Cuando el participante renuncia antes del teléfono es que le tiene pánico a lo que opina la gente. Bueno, Fernando... Si no te metas en el Bailando, deja que vaya gente que puede aguantar un teléfono. Bueno, la palabra de Fernando Bertona, la frase de Bertona, su bailarín, que lo bancó, 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 que lo bancó. Lo dejó pagando, pobrecita. Sí, dice, claro, dice, no entienden nada. No entiende ella, no entiende Ismael, que es... No, no entienden nada. No entienden... Es la segunda vez que amenaza con hacer esto. Muy enojado, muy enojado. Y porque nuevamente se queda, digamos, en un momento sin trabajo. Además, dice eso, no entienden nada. No entienden del juego, no entienden del Bailando, no entienden nada. ¿Ella se lo comunicó a él? No, Ismael. Ella, él prácticamente... Ella no habla. Ella no habla con él. Pero no ensayan, cuando ensayan que no les eche. Sí, pero el tema del... No, 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 pero el que comunica el vocero es Ismael. Pero las decisiones están importantes. Ahora, ahora debería haber un... Con razón baila así, porque si tiene un vocero dentro de la bailarina y el bailarín. Sí, ahí se entiende por qué baila. Supuestamente, con el temita del canto, ¿Cómo crecería la cara de ella y la voz de Ismael? Porque también canta horrible. Es Ismael el que hace el playback. Lo que no entiendo, supuestamente, toda la vida ella quiso cumplir su sueño de entrar al relato, de estar acá, de ser famosa, de que la reconozcan por la calle. ¿Qué le pasa ahora que se bajan? Qué pregunta, ¿no? Es raro. Ahora voy a contar qué le pasa. Pero el otro día, creo que fue Moria, en la devolución de este espanto que hizo en el reggaetón, la doctora, que es el puntaje más bajo, tiene 13, le dijo, creo que fue Moria, no me acuerdo si fue Moria o Polina, yo creo que fue Moria, que le dijo, te tenés que decidir, querida, si querés ser abogada o querés ser la abogada hot. Moria le dijo. Si querés seguir en tribunales o querés venir acá a ser figura y mostrarte sexy. Porque no estaba bailando tan mal, lo que peor hacía era la parte del perreo. El año pasado parecía semidesnudo, era un horror lo que hacía. Pero vos sabés que la corio, me contaban los productores de ideas, que la corio era mucho más fuerte, era bastante más sexual, se la pusieron para el personaje que ella vendió, es la que salía desnuda con el caballo. Y los alfajorcitos acá. Y los alfajorcitos con las tetitas. Pero llegó, parece que, la doctora Herrera llegó al ensayo y limpió de la coreografía toda la parte sexual. Eso porque no lo sabía hacer. Porque no lo sabía hacer. No, porque no era para ella. Pero quizás no se sabe mover. No vaba con su perfil. Para mí, que no se sabe mover, tenía miedo. No sabe ser sexual. No, no ser sexual. Ese tipo, no, pero ese tipo de movimiento. Es muy difícil. Es muy difícil. Te vendelo durante lo que más miedo le decías. Eso ya lo tenés que tener como adentro, es como una cosa así. Lo que pasa es que justamente, el perreo es muy calma. Si te vendés como la abogada hot, y la parte hot no te sale, mejor no confesar. No es para cualquiera ese perreo, Ángel. Mira, ¿vos hiciste el perreo? Sí.